Este lo acerqué al pecho. Él primero no sabía qué estaba pasando, pero el oso gruñía y estaba comiendo, hacía ruidos, olía. Entonces, él sabía que había un animal ahí. Estuvo muy bien, muy tranquilo, hasta que se empezó a esperar. Al final del video se alcanza a notar que él... Porque también dicen que los oyentes, pero si nosotros hacíamos eso, podíamos llegar a otra situación que no queríamos. Porque mucha gente dice, no, es que los puedes ahuyentar y se van. Pues yo nunca había tenido a nosotros así de cerca. No nos quisimos arreglar ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!